El conocimiento se funda en la capacidad de conversación de la organización. Gracias Paula, para mí es un placer estar todo el programa con ustedes. La verdad que me hacen un enorme honor y privilegio. Desde la ciudad de Nueva York, aquí en Times Square, el corazón de los negocios en el mundo. Saludo entonces desde Dubái. Camilo, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá gracias a la tecnología tan cerca. Salam Alekoum, Paula. Salam Alekoum. Salam Alekoum.